Genial Vale, tuiteación también Fíjate como estaré que no me importa empezar tan tarde Pero WTF pasa? Ya está esta mierda preparando gartos y abriendo lento y todo Más lento que lente 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 Tardo al menos, lo he visto. Le voy a susurrar, ¿HOTS? A ver cuánto tardo. ¿Eh? ¿A quién? ¿Si va a caer? Sí, que está en la aplicación. Está FK, desde hace un nuevo. Se une a la siguiente, dice. Pero no te veo. Está bugueado esto. O sea, veo tu nombre. Ah, ahora sí te veo. Perfecto. Bueno, pues hola, hola a todo el mundo. ¿Qué tal estás? Aquí estamos. Eso. Eso, hola, hola, hola. Eso, eso, eso. Esas cosas que pasan a veces. Esas cosas que pasan a veces como decir ¡HOLA! A todo el mundo. Vale, todo está bien, todo está bien. Sí, todo está bien. ¿Te voy a poner música? ¿Tengo que comprobar el sonido? No, no, no. No, no, no. No, no. Si, siempre es lo mismo. Paso de ponerlo. Eso es un poco más. Pues bueno, pues ojalá. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Exactamente. A ver. Ordenador. Haz las cosas de hacer bien, por favor, eh. Misión. Vaya, dos partidas con un héroe de Warcraft. ¿Qué me dices? ¿En serio? Pues nada, chuches. Dale caña al tema. A ver. ¿Se os parece? Bueno. Por lo visto. Bueno, pues que otro disco de esos pongo. Aparte de ese, ninguno, porque todos tienen voz de perro, como tú dices. Joder, vaya, que no. Joder. Te queda ponerte de default, pero tampoco te apetecía, así que no sé. Busca música de videojuegos sin copyright. Te sale un remix raro. Está guay. Pa' ti. Pa' que suene algo, bro, yo que sé. Que si encima no lo quieres poner súper bajito, no puedes poner cualquier cosa. Me pongo cosas, pero lo pongo a lo mejor al 2% de volumen. Pa' que no salte en copyright. Pa' que no salte en copyright. Pa' que no salte en copyright. No pongo a lo mejor al 2% de volumen. Pa' que no salte en copyright. Pa' que no salte en copyright. A ver... Está bien, bajito, si Vale He puesto música de 8 beats Ya, mola Está guay De las cosas que me ponía al principio Hasta que Percival me dio permiso Ponía música así No, hasta que Percival te dio permiso No, hasta que yo te dije que para los que no Ven, ponte lo que te den a mi Ya, pero además Percival me dio permiso Si te ponen algún problema Que sepas que no somos nosotros Que tú tienes permiso y me lo dieron por escrito Tanto pa' el de Twitch como pa' el de Youtube Pero queréis quitarlo de la puta puerta, que no puedo pasar, coño Joder Salta Ya, pero es que va andando, coño Es increíble No me ha pillado el tonto Casi me pillo Píllale, píllale Si La melena blanca no me acuerdo Ah bueno, que sin él, claro Se ha sentido una parada Si, pero va un poco lo loco La verdad Ala, a otro menos Wuhuu, me ha ahorrado un salto Hombre, a mi me ha dicho que vayan por la bici Hombre, a mi me ha dicho que vayan por la bici Hombre, a mi me ha dicho que vayan por la bici Ah si? Te lo ha dicho? Si, me ha tirado pa' allá Ah, bueno Jajaja Que pasa yukra Que pasa tú? Que problema tienes? Gracias No, gracias O no No le ganamos a de rastro No parece, no Deberiamos correr, deberiamos correr, deberiamos correr Deberiamos correr Ha muerto a la valla también? Que hacia la valla ahí en medio Vaya Es como si fuera Otze Mira Junkrat, me pasa por tu bomba ¿No? ¿Nada? A toda porcuda No se puede hacer eso eternamente, Irene Está full loca Casi Me cago en la puta Mira anda, coge de esta visión también Todo bien ¿Por qué encabezas por todos lados si nadie las coge? ¡Coges la de arriba! Yo soy fea, las que se me encuentran No, digo esto, te están despistados de cojones Sí, mira Irene, otra vez pegándose En fin Que no me corta nadie, me la llevo Y ahora han venido todos allí ¡Hijo de macho! Ahora queda la mía Se la van a comer Vale, gracias Vale, intento de gancho, compa No sé si son cuatro contra tres No sé que está aquí No, no sé Sinceramente ¡Ire él! ¡Ire él! ¡Ire él! ¡Mierda! ¡Joder! ¡La carga! ¿Para qué la sigue? No sé, igual Porque intentaba ayudar ¿Ayudar a un suicida? Muy bien ¡Suscríbete! ¡Mierda! Podríamos hacer algún campamentito, ¿vale? Como este Estás tú sola Ya, nadie viene Pues no vayas tú sola Maravilloso, la verdad ¿Qué cojones se están haciendo exactamente? Ah, putos, putos Maravilloso, ahora me dejan a mí aquí Es que tú eres quien necesitas Sí, ya, pero no sé qué coño hacen peleando así Hombre, pues con una muerta todo el rato Pues no vamos a hacer nada No sé por qué intentas pegarte tú Que yo entro y salgo Sí, pero entre medio de que entras y sales Te quitan tres cuantos de la vida Mira la otra Es que de verdad No la voy a curar Ya voy a defender esto No hago el culo ya No venga, nadie a defender Todos tranquilos, ¿eh? Sí, a mí déjame en paz, Irene A mí déjame en paz O sea, ¿tú quieres jugar al suicidio? ¿Estás loca del coño? O sea, ya tú Es de la que te digo Están aquí, queréis entrar, por favor Gracias Yo no voy a entrar Salte, salte Si no viene nadie, claro No Están aquí, queréis ir a la cámara, tío No Joder Estaba saltando para adentro Madre de la madre hermosa Qué puta mierda Sí, sí, piensa bien Piensa a hacer puta mierda Yo Bueno, ya sé yo Ay, ¿por qué tengo que ser yo exactamente? Joder, porque está muerta ahí por fallar ¿Y el otro qué hace? Vamos a ver Morir, no lo veo Está claro su objetivo Joder, esto no lo entiendo ¿Y la otra? Lo mismo ¿Cuál es su objetivo? Es lo que lleva haciendo todo el rato Joder Este me largo Eso que se apague Ya, ¿por qué te mueres tú? ¿No me he muerto? Sí, porque te he curado Yo estoy ya hasta la polla Acabamos de empedar Sí, eso lleva con la carga 27 años ¿Alguien puede matar al robot este de mierda? ¿Cuatro horas con la carga encima o la valla? Sí, claro Ojalá ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Queréis que vaya ahí? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué exactamente? Vaya, tira la puta carga Por el amor de Dios Sí, ¿verdad? A ver si me puedo hacer este campamento, ¿verdad? Vale Vaya, tira el amor hermoso Hola, punta Hasta luego, punta Se te piden de ahí Madre mía, la verdad Ahora ahí Madre mía, la verdad Sí, sí A ver, ya le estoy dando a alguien A ver, ya le estoy dando a alguien A ver, si los rusos son premade ¿Por qué nadie le dice a la loca esta del coño Que tire la carga en algún sitio? No sé O sea, algo No tengo ni idea La verdad Podría ir arriba Que no hay nadie Podría ir a algún sitio No es general Al menos ahora Está haciendo el campamento conmigo Un gran y se te ocurra acercarte ¿A mí qué coño me estáis contando? ¿Por qué me fingeas tú? Bueno, solo no sacan 3 mil No pasa No normal No tengo maná No tengo maná No tengo maná Ya Es que vaya tela, macho Vaya tela Oh, qué guay De jaca Muchas gracias La verdad Te apetecía dar un paseo Está perfecto ¿Somos imparables? ¿Sí? No ¿Imparables no? Os doy armazones O sea, ha dicho Somos imparables Estoy con todo entusiasmo Oh, y la valla no tiene carga No me digas más O sea, ha muerto Y se lo ha regalado Como tú antes Sí Sí, pero yo no he estado 3 horas con ella Yo he estado Lo que es cogerla Ir a defender Y por desgracia Se me han pillado Y ya está Pero es que Esta se ha tirado 3 horas literales Casi Con la puta El gargancío ¿Qué hace? No lo entiendo Morirse Gente, deja Vete a hacer el campamento conmigo O algo Porque es que de verdad No puedo Necesito ayuda Ah, muy bien ¿Sabes qué podría hacer? No meterse No morirse No pelear ahí Entre medias Podría hacerlo ¿Lo de no irse contra los 5? Me la traes al Pávilo ya Hombre No estoy hasta la polla De vosotros Para polla Estoy de vosotros Ya Ya nos habrá venido Al vos No les hace falta No les hace falta No les hace falta Es decir La Irelse No les sale A la gran Quien se está Metiendo contra las torres Maravilloso Suena planazo La verdad Es una planazo Padrón Otra vez Otra vez Fuego a tope No me lo conté yan Sigue vivo el robot Este de mierda No se Claro Ah, se movió Oye, ¿cómo se han ahorrado mi estudo? Menos mal que se ha acabado, dios mío Bastante bien, ¿no? Menos mal que se ha acabado Bien ahora, ¿no? No hay problema Un Chrysens también, a ver Ah, pero este está en el WoW A ver, a ver si viene el Zen o no, el Zen no se está bien, pero como has dicho, deja de preguntarle a que venga cuando viene, si quiere Bueno, déjame, ¿no? Pues bueno, yo que sé A ver A ver Pues nada, puedes achuchear, queda otra partida con un héroe de Warcraft Tres, dos, uno, nada, pues ahora Le he avisado y he esperado, nada más, pues ahora, a jugar Si lo está, está en el Zen, está en el Zen, así que Tracer Uh, cojando broncitos Seguro que este Airel no es tan loca como la de antes Lo que no me está gustando es que nos están saliendo prevados de tres con nosotros Ya Y no suelen ir bastante bien, la verdad No, nunca sale bien Además, Fitness Donut, Fitness Puff y Shin Ya, y los tres con el cerdito, eh Seguro que es la misma ¿Cómo vas a hacer la misma cuenta con tres? Es la misma cuenta con tú ¿Pero eso se puede? Sí ¿Cómo? Aciéndote tres cuentas Ah, entonces no es la misma cuenta, coño Es la misma persona y todo eso ¿Pero cómo juegas con tres a la vez? Abriendo tres veces el héroe Vale, ¿y cómo juegas tres controles a la vez? Ya, no lo hace para jugar Lo hace para subir nivel y punto Normalmente, eh Un poco no lo ves sentido, la verdad ¿Tú lo ves sentido a los que trollean como los de antes? No Ponce eso Ah, ya se está liando, ya se está liando parda Ah, no pilló a nadie, la puta lo parió Bueno, ya ha muerto un poco Y él está viva, fíjate ¡Que te muera, zorra! Qué cosas, eh No se está en la casa Ya está, ya está No se está en la casa No se está en la casa No se está en la casa ¿Por qué se estáis pegando? ¿Por qué se fue? ¡Coflish! ¡Cuántos míos! ¡Joderse! ¿Cómo me ha turnido así? En fin, tengo cinco. Yo me voy a entregar. Hasta luego. Para coger los de aquí y entregar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Una vaca! Toma, hijo de te que solo has pillado una, hijo de puta. La otra es mía. ¡Mi maná! ¡No tengo más nada! ¡Guau! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vale. No tengo mucho maná. No, pero lo puedo hacer yo solo, no pasa. ¡Tú venganos! ¡No, pero puedo venir y hacer placa! ¡Y placa! Tengo todo un día. Luego quejate de que no tienes maná. Ya me he quejado. ¡Por eso! Pero me he quejado porque quiero quejarme. A ver, ¿cómo haces tú normalmente? Me te he quejado es gratis. Podríamos ir a por Dejaca. Dejaca se pira. Por la teta. Pero me tengo... Podríamos ir al campamento. Dejante. Yo voy a soltar mis ocho de una. Ocho. ¿Puestas? Te van a venir. Está de ahí abajo todo. ¡No jodas! Lo malo no es que estén debajo, sino que el equipo suyo llega muy fantástico. No lo malo no es nada. No lo procuro. Venga, Anduin, entrega. Creo que hay que irse. Vamos. Bueno, pues ya está. ¿Por qué os vais? Vamos a pusear aquí. Ahora. Sí, ahora. Hemos pagado, podemos hacerlo. Ya está. Ahora ya está, ya lo puedo hacer. A la mierda. Otro a la mierda. Perfecto. Otro a la mierda. Otro a la mierda. Otro a la mierda. Otro a la mierda. Oh no, de jaca. ¿Donde me llevas? Soy inocente. Mi maná, mi maná, mi maná, la vaca, uff. Bueno, Irel, si tanto quieres morir, solo tienes que decirlo, eh. Y dale el otro con llevarme de paseo, que pesado eres, no quiero pasear contigo que eres muy feo, coño. Detención, detención. Voy a entrar al campamento. Voy, estoy recogiendo un poco de maná. Allá voy. No saben que hay que matar primero al puto mago ese o que? Perfecto. Ah, muy bien. Lo he hecho solo. La misión, estábamos andando con las monturas y se ha hecho sola. Ah, bueno. Está bien, la verdad. Bastante cerca. No, está ni como. Entregad. No, ya han entregado. No, no hay nada. No hay nada. Ah, no hay nada. No hay nada. No puedo llamar, no puedo llamar. Está saliendo, está saliendo, cambiado al gear, cambiado al gear. Ya está, perfecto. No, no, no. Está saliendo, no. Está saliendo, no. Está saliendo. Está saliendo. Esta tiene mejor pinta por favor. Si, es muy bien. No mucho, pero bueno. Suficiente. Mejor que lo de antes. pero antes ha sido una puta mierda como una casa experiencia a nosotros ¿vamos hasta ganando de nivel? no me lo puedo creer y ahí están abajo pegándose están defendiendo, entregando vamos a perder todos los doblones vamos a morir y punto vamos al boss tuyo ¿en serio? si, ahora cuando limpiamos es que cuando limpiamos ya están aquí seguramente ya no ya está, se murió el puto campamento ahora pues vamos disimuladamente mirad a mi mirad a mi me aturdio igual hijo de puto no podemos no podemos, eh ahora que vengo a tirar el genito aguanta vale, vale antídate un poco si ellos la han entregado o no están tampoco si, pero nos están buscando y no saben donde estamos a la puta no 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 Ay, me están yendo malo. ¡Ayudemos a tirar él! Yo lo sé. Ah, no ha llegado. Ahora, todo para nosotros. Ya está. ¿Lo deberíamos entregar? Ya voy. Ya me pongo a Estela, por qué más. Ya hay un Wisp. No, deberíamos de hacer su parte. Ya, pero seguramente están haciéndolo. No, los están arreglando. Venga, rápido. Vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Se han picado? ¿Quieren pusearlo todo? Lo gordo, lo gordo. Ah, vale. Lo estoy haciendo. Vale. Qué bueno. Abajo, 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 el de abajo, te cojo la experiencia, hambre. ¿Ese dobla? Casi habéis muerto de la risa. Tienen demasiado que defender y demasiado que hacer. Ahora sí, si queréis fiesta. Tienen que entrenarlos, ahora hay que entrenarlos a los últimos. Hijo de puta. Estás muerto, Irel. Tú chiquitina también. Sonarás. ¿Cómo ha fallado eso? Tremendísimo. Yo voy a pagar otra vez, que tengo cinco. Antes de que venga nadie. No, pues ya no es ya ganado. Ya, pero yo lo hice. Me quedo más tranquila si lo suelto. ¿Vos qué? ¿Vos qué? Si todavía no está. Probadla, Sandra. Vale. Pues voy. Venga. Yo voy al final, eh. Vale. Me da tiempo de llegar, por lo visto. ¿Estáis bien? Sí, sí. Mira, cofre. Sí, mira. Y va a ser campamento. O sea, ya que está esto. Podría cogerlo todo y entreno. Te me aturdas. Te me da igual. Mis compas le dan al lag. Puta, hostia. Aquí vamos. Perfecto. Vámonos. Pues nada, no puedo cogerlo. Vamos, procedamos a la entregación. Te han pagado ellos. Te han pagado ellos. Te han pagado ellos. Nos quedaban una moneda solo. Así que nada, te vengo a ayudar a ti. Mira, arregla. Mira, solo tengo tres. Joder, pues entrega las, compas. No se puede. No se puede. Oh no. ¿En serio? Nosotros, nosotros podemos pagar tus servicios. Hijo de puta. ¿Blac? Ahí está. Sobradísimos, vamos. Cuidado, cuidao, vete, vete, vete ahí. Quería que entregaras a tiempo, solo eso. Ya me he entregado. ¿Qué quieres Lunara? ¿Qué quieres? Eres pesada, eh. ¿Quieres agarrar conmigo? Seguro. Por patas ha salido todo. ¿Qué pasa de Haka? ¿Tienes frizzá? Oh wow, qué miedo me das, tío. Venga, tú ganas, compañero. Ahora lo tienes que entregar tú. ¿Pero qué entregar? Yo iba a ganar. Estamos todos aquí, coño. Solo tengo seis. No, porque ya estaban volviendo. Nos han dejado atrás a nosotros para ello. Ahora, a ganar. Ahora sí queréis ir todos a ganar. Ahora sí. Vamos a ganar. Falta una, ir a por eso. Falta una. Para, moradín, para. También. Vamos a ganar. Vamos a ganar. No, vamos a ganar. Vamos a ganar. Aquí hay... ¡Hola, Night! A ver, por lo menos como ha ganado. ¡Hombre! Entre las cosas, cuando el equipo no es tan gilipollas como el de antes de los rusos, al menos estos iban un poquito en orden. Hasta nada ayudaba a seguir bien. Sobre todo a ti, que buceabas en cuanto se despistaban que no veas. A ver... La misión del chuche es terminada. Salgo la de subirle al... Coño, un Noxen ha entrado al nexo. Pero ha entrado... ¿No has pedido? Oh, ahora. Ah, que a tu Noxen ha surgido. Madre mía, eso no vale. ¿Cómo que no vale? No vale. Anda, vamos para el lobby. Vamos, vamos. Que ya está lleno el tío. Cambiando. Ahí está. Buenas. Oli. A ver. Hay que proceder a la reventación, pero no sé si quiero subirlo. Si, quizás esta es un poco tranquila ya por si... Es que me... Quiero subir al muradín al 20 joder pero... Venga. 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 A ver, a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Oh, música épica La marcha de los bucanes Oh, se ha pegado para la otra pantalla Pero la he encontrado ahora Casi Mira, ahora he parado la mía para oír la tuya Y se me ha olvidado volverla a poner Suce Qué miedo, me han cerrado A veras puedo saltar e irme Ah, no se muere No se muere La pena, pero no se muere Ah, me moví en poco O todos son randoms O todos son randoms No, Osen Tranquil, yo no me muero Tira la burbuja ¿Qué? Falsa de mierda las himanas Tres mele contra todo randoms Tres mele contra todo randoms Pa'lante, 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 pa'l ¿Qué pasa, sirvanitas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Contigo, sí. ¿Quiere que las matemos otra vez? Ahora vuelo. Tómalo. ¿Ya no tienes pozo? No vas a caer. En la bolsa has mirado aquí. Ah, no, mira, aquí. La velocidad. ¡Ay, qué miedo! No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? No. Están los campamentos. Ya. Están los campamentos. Intento irme para atrás. Casi, pero no. Limpia la wave. Limpia la wave. Limpia la wave antes de irnos. Vale. Venga. Ah, vamos. Vamos de montura, pues. Sí, no nos vamos a ir. No, no. No. No, me cago en todo. Ya está. Bien. Esa es la idea. Ahora es bien. Ya ven. Ah, que no se puede cortar ni aturdiéndola, eso. Es fuerte. Ah, pero al menos hace daño. Ah, las tiran de muertas. Buenas. Ahí va. Y a ver si Sylvana corre. Pues no tengo mana casi. Buenas. Ya está. Arreglado. Vámonos. Espérate, que están aquí todos. Podemos matarlos. Bueno, pues matarlos. Yo voy a limpiar esto. Ah. 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 Antes. Antes. ¿Seguro que paraste? Digo, ¿no? Sí, no. Pusen. Pusen todo, puseen. Muy bien. Aquí están las... Voy para allá. Voy contigo. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Para arriba! ¡Vete, vete! ¡Que te va a matar! ¡Salta de ahí! ¡Salta de ahí! ¡No puedo! ¡No te he matado! ¡Ahora! ¡Ahora! Luego digo, me lo cargo. Antes de irme, me lo cargo. Tengo que ir a por mal. Tengo que ir a por mal. Venga, va. Encapamento. Vamos a ver. Otra vez. ¿Por qué se hace solo la quest andando? No. Pues me voy a poner el cataclip. Si te la leas, igual le han cambiado algo. Léetela, a ver. Que ya van dos veces que me rayo porque estoy andando y hace... ¡Prim! Léetela. Igual la misma va por nivel también. Me pillo el cataclip. Si te matemos a la muerte, bueno. Eh... No. Venga, seguir ganando niveles. Vamos. ¡Niveleación! ¡Prim! Pero es mi gracia a la mente. ¡Ahora le vea! ¡Punto! ¡Prim! 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 Tenemos dos stuns. ¡Ey Zaid! ¿Qué tal? ¿Para cuando un sound? Pues cuando salga en aleatorio. ¡Ja, ja! ¿Te quieres salir? Ah bueno, si tú estás haciendo eso... ¡Mierda! ¡Sirvana! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Casi lo pillo! Pero casi no gané. ¡Mierda! ¡Ponete ya bicho de mierda! ¡Déjame cogerlo! Deja de darle, ven bien y pelea. ¿Por qué? ¡Qué pesada! Está ahí... Intentando... ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! Pero es que no te están parando así, no les matas. Ya se han cansado. No pasa nada. Porque al final... ...los hemos echado. Pues eso. Es vuestra función. No. Pero... Esa es su función. No tengo nada. ¡Me tiráis hasta la polla! No tengo nada yo, eh. Me tiran para base. ¡Oh, qué miedo! Me han cerrado, socorro. No sé. Pues ten cuidado. Salda ahí. Eh... Estaba haciendo algo. Si te quedas mucho, pasan cosas mal. Estaba siendo sarcástica. Me da igual. Ojalá te hubieran matado. No lo desees tanto, que igual te pones tú. Si no llega a venir nada. A ver. Si lo deseas mucho, igual lo que haces es que te maten a ti. A ver. Si lo deseas mucho, igual lo que haces es que te maten a ti. Cuidado que van ahora. Tío, van todos. Unas silvanitas. Anda, fíjate. ¿Estás picando conmigo las silvanitas? ¡Lol! ¿Aguantáis arriba? Si venís, sí. De momento, sí. Les he salvado la vida a los dos, no sé cómo. No, lo digo porque voy por abajo. Y yo estaba yendo por el medio. Se ha quedado vacío. ¿Y están todos arriba o todo? Vaya, silvanas. Tenías que estar aquí todavía tocando los cojones, eh. Pues matan, eh. Ya viste lo que les pasó en el santuario. Vuelve, vuelve, silvana, vuelve. ¿De qué te vas? No te vayas, hombre. No te vayas, silvanas. ¿Silvanas es el señor mil? Un poco. ¡Hala! Se murió. Está loco, ven y carmen. Coño, que yo he metido yo donde la pestaña, güey. No pasa nada. Ya estamos aquí para salvarte, tranquilo. Ahora me moriré yo porque no tengo más nada. Te he salvado el culo. Ah, un poco. A duras penas pero te he salvado el culo. Muy poco, eh. Por eso haberme salvado más. No tengo más nada. No tengo más nada. Ven para aquí, ven para aquí. ¿Estás yo huyendo o qué? Bueno, no tengo más nada. Están por aquí. A ver, yo me llevo a los bichos. Alguien que lo coja. Uy. Me... No, me corre. No, no, no. Alguien que lo coja, por dios. No se puede. Están bien ellos. Pero no puedo. Me piden dos o tres. Ya lo pillo yo. Como siempre. Vaya, vaya yuk. Como siempre ya lo pillo yo. En general, eh. Pedida por el chuches. Vamooos. Sí, porque estoy sin... Es la ultimate de... Venga por el chuches. Vamooos. 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 Joder, que bien viene esta ulti para este mapa. Limpia el acampamento del medio. Ahí voy. Diez. Nueve. Ocho. Vamooos. Sí, claro. Ahora mismo. Dale. No he pesado. Hay que ir a cavarlo, eh. Estoy lleno. No voy. Relevación relevada. ¿Seguro? Cuida, que vele. Os voy por arriba. ¿Os voy por arriba? Os voy en paña. No, ven, ven, ven. Ven para aquí. Pero bueno, que pasa aquí Tenemos que dejar de ser el boss No podemos hacer el boss Es que se está curando, joder Pues déjalo que se cure Pero prefiero que se cure a morir todo Así que yo lo hago Claro, has hecho que se fueran esos dos Sí, claro Ellos no tienen culpa de nada Ves como me tenía que venir a parir Bueno, debes que me ha dormido Si vienen, se deja de ser el boss Eso siempre Al hacer que lo tengas muy, muy, muy bajo Y sabes que lo puedes hacer Se los mata y se sigue Qué aburridos Muy aburridos Vete, vete, vete Que estás solo Ojo que vienen todos, eh Espérate, espérate, Gatuna Espérate No, no Les esperamos en el boss Ahí está Podemos forzar el boss otra vez No, no No, no No, no, no No lo están haciendo No me jodas Vamos rapidito, rapidito Al menos los distraen Vamos tú y yo Bueno, pero los dos no está parado Hay uno, dos Aunque te mueras me sirve Muérete Ya está, hecho Tomar por culo Y campamento Y tengo pozo Perfecto Demostradles que ningún orco permanece Pues... Nunca sé Si alguien me ayuda Voy Bien, ya lo han pillado Madre mía, un team que participa Un team que colabora Un team que hace cosas Es increíble ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Dónde está el nativo? Me cago en Dios Otro Vamos por culo Es que el rinciso Es el rinciso No, por ahí sí Tira burbujitas, hijo de puta Bien Gracias Bueno, ahora sí Vamos a ganar de una puta vez Esperemos Aquí en medio Mira todo lo que hay Espérate A ver qué hace Yo le voy bajando Al hijo de puta Este A ver, gordo ¿Quieres competir? A ver quién es más gordo De los dos Creo que gano yo Eso sí que es un entorno Sobrealimentado Un poco solo Por algo es el rey de la montaña La llana vive pica Nos hemos hecho un perfecto Fíjate Nos hemos hecho un perfecto Madre mía Y no salgo yo Venga No jodas Va a coger experiencia Vuestra Madre mía Madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy les a salvar el culo muchas veces A tres frías Mira, manda mi cofre número 492 Estamos cerca de la mitad Casi, estamos a la mitad Eh, un momento Puto Chrysler ¿Qué le pasa? Se ponía que se había conectado Creía que era aquí Digo, no se ha visto y se ha venido a jugar Se ha conectado algo Seguro ¿Y qué haces? ¿Vas a volver para la nueva expansión? Deja que diado volvía ya Jamás de los jamás A no ser que lo pongan gratis No vuelvo Hombre, siendo Microsoft Igual no meten el Game Pass Hostia, tira Ya, pero igualmente Paga, tienes que pagar algo He dicho gratis Sí, pero pagar El Game Pass te sale casi gratis Tío, con todos los juegos que vienen El Game Pass pagas 13 euros Por un catálogo enorme No, no Yo lo quiero gratis Que lo maten de una vez Que lo maten todo Claro, que maten el juego de una vez Mira que bueno Ha llegado un punto que si no mejora Deberían ponerlo gratis Pues sí Claro Para Shadowlands ya lo hubiera puesto gratis O hubiera bajado la suscripción Tío, porque de verdad No Ningún puto sentido Que va costando lo mismo que hace 15 años Por esa regla de 3 tendría que valer más Por la inflación Pero me refiero a que ya no vale lo que valía antes No ofrece lo mismo Pero se puede pagar con oro Sí, pero prácticamente tienes que cotizar ahí, ¿sabes? Pues sí Sí o no Sí Tengo o no, tengo razón Hombre, a ver Si vendes cosas caras, no Pero vamos Ya, pero me refiero a que tienes que pasar muchas horas ahí en el juego Eso sí Pasa que te salga alguna tránsito rara y la vende Estoy sobreviviendo hasta yo ahora con oro, ¿eh? Ahora me queda suficiente estabilidad y horas para devolver a Moreno lo suyo Anda, no te falta Por lo demás, oye, al menos ya no estoy subiendo la cuenta Oye, tenemos dos AFK Vamos, pero uno Baby Ah, bueno, que hay una más dos Pero el carnicero no cuenta ¡Carnicero! Vale, ya está Ahí no puedo entrar, para mí ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? ¿Pallo por qué? Pues porque no vas a acertar ¡Cabo la puta! ¡Hombre, cuando Izar ha venido! ¡Sí! ¡A la azul! ¡Puedes saltar un carnicero, eh! ¡Un carnicero, eh! Bueno, un carnicero, más bien ¡Píllala, carni! ¡Píllala! ¡Fuera! Uno arriba, otro, o abajo O a un lado, o al otro ¿Por qué no me quiero pegar con Illya? Pues le humillas bastante, ¿eh? Porque haces daño de... No haces daño de habilidades, no haces ataques más Lo que le voy a hacer es desperdiciar toda esta experiencia para ti Vale Buah, no es bueno Fíjate ahí ¿Cómo? A Lillian le... A Lillian le... A Lillian le... A Lillian le... A Lillian le va muy mal Joder ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Seguro? Que sí, que sí ¿En serio? Que sí, coño Madre mía ¿Quién lo diría? ¿Pero seguro? Pues si, Lillian... Lillian solo es bueno para personajes que vayan a ataques básicos Ah, Illidan, creía que decían Lillian, vale Está en un... Yo no sé que me habías intentado... O sea, que puedes ir contra Illidan perfectamente Ah, se me refería Hay una semilla No, ahí... Me confundía con Lillian, que la tengo enfrente Ah, no, no ¿Qué pasa nada más? Semillita A la semilla, sea Le da la vuelta, volvió a paso de movilas Y... Bueno, me sigue haciendo la misión, por mí Oh, casi lo pillo yo Jejeje Vamos, vamos a asomarnos, que Lillian se ha ido Eh, caí un este Oh, igual Es que lo están recogiendo, la puta, que pariado ¿Quién es, Arya? Wow ¡Tía! Nooo Ah, que estoy aquí solo Me ganchéoo Pues nada, lo coge Sí, porque no llego ya ¡Ah! ¡Buena! ¡Pero pégale! ¿Quién quiere que le pegue ahora? ¡Ah! Ah, voy Voy, voy, bueno Y no, pues... ¡Estoy stop, ¿no? Focusear a Lillian, que es el primero que se va a tirar Y dice que muere rápido Bueno, no pasa nada, no pasa nada Cuidado que te va a lim... Coño, la cámara Esa muere, alimento viene por el lado Muere, eh Esto muere W, W La he tirado antes La W se tira cuando se van ¿No dio unos campamentos? ¿Cuando tiene un montón de carga? No, cuando se van Ah, bueno Es como el veneno de la... De la... Lunara Ni idea, no usas Si la has usado Si, pero no la usan normalmente Oh, pero solo si se está la cubu y la W No, la W... La W... Es que esto es que matar a alguien Tienes que matarle cuando ya se está yendo Para alargar el tiempo del veneno Ah, bueno Ahí hay un motivo Ah, ahora si nos tiramos ¿Verdad? No, 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 está solo, está solo Pero es que me pegan Ah Voy, voy Vete, Gatuna Pero si no viene nadie Están todos aquí, ¿cómo que no? No, no viene el de los nuestros No, no viene el de los nuestros Dale a Lily, dan Ah Yo le doy, pero... No, si se lo digo a... Ahí voy Ahí está, ves Pero es que muere rápido Acá la Lily Vale, ya está Vale, ya está Sí, ya han cogido la esta Ya, pero me refiero a que mueren rápido O sea, si venimos todos y vamos al mismo, mueren rápido Hombre, es lógico No tengo manada, no tengo manada, no tengo manada No tengo manada, no tengo manada Ya está Ya está No es nada Vale, vale Que va a salir la semilla en 10 segundos Se da la mierda, ya está. Y de una menos. Ahora paciencia. Paciencia que yo os voy curando. Ya está, ¿ves? Otra. Ahí está. ¡Ale coño! ¡Que se nos va! Ahí está. ¡Ah, que maldita! También la puedo usar para engancharnos ahí. Sí, ya está. ¿Dónde es en medio? ¿Dónde es en medio? ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Deja el campamento, por dios! ¿A dónde lo hemos tocado? ¿Dónde lo hemos cogido? ¡Cógenlo, cogenlo! Ahora sí. Ya está. Pero es que los estáis viendo aquí aún, porque no... Si están ahí jodiendo aún, no hay que irse. Ahora sí, vamos. Ahora sí, porque ya hemos matado a Liming y se ha ido del puntos. Gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy para. Perfecto, perfecto, vamos. Perfecto, perfecto, vamos. Y... No pueden eso, así que me quedan. Oh, el Lilligan está aquí. Me dito un pozo, me dito un pozo, mi maná, mi maná. Ah... ¿A quién se viene a hacer un campamento o algo o no? ¿Verdad? Si sale ahora, eh. Si sale ahora, eh. Se puede ir poniendo a esta de arriba. ¡Ahhh no le he pillado, qué pena! Venga, ahí es que hay que ir ya, eh. Hay que ir ya. Ah, ah. Por aquí, por aquí. Valeo. Voy. Al carnicero. Hace presencia. Vale. Ahí está. Vaya combo tenemos. Yo pico, yo pico, yo piqueo. Vienen por ahí. Vale. Eh... Vale, ya la tenemos. No, no, hay que pegarse, hay que pegarse con alguno. ¿Dónde va el carnicero? Dios mío. Míralo, míralo. Corre, 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 que no hemos cogido el millón. Pues vamos a salir. Si alguien me cubra, que el inimig está vivo. ¿Arriba? El inimig está vivo, digo. Ah. Venga, ya está. Perfecto. ¿Acá aumentos o es así? Sí, 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 sí. Alejar, alejar, alejarse. Pero clarísimo, vente. Vale. 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 Hay que posionar el de arriba, el de arriba, que está ahí tocado, ya mierda, su puta madre, hay que dejarlo, ha salido abajo, pensaba que ahí pondría arriba, 20 segundos, que hay que cogerla, coño. Hay que coger la semilla así o así. Estoy ahí, estoy ahí. Vale, Illidan está arriba. Buah, no me he pillado, no me he pillado. Lo pillamos aquí, ¿no? Se va. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Cardisiegro! Venid, que alguien venga al cardisiegro. Voy, voy, voy. Sí, ya la pillas. Yo corro, yo corro, se vienen. Cojo, la cojo, la cojo. ¿Sí? Vale. Mira, sí. Anda, joder. Fuera, fuera, fuera de ahí. Vete, vete. Voy a curar al voreo y vamos a pusiar abajo. Vale, podía matar a Livin. Ahora se le mata. No te pongo. Mana. Gracias. Mana. Casi, casi. Oh, mira, una pared. Mira, voy a cargar a ver si gana mana. Toma ya. Mana. Ahí está, mana. Gracias. Vale, sigamos. Van a venir aquí. Sí, ya lo sé. Una y una arriba. Vamos, ¿viste? Dale gana. Cuidado, puntos. Cuidado, puntos que tiene comer. Uh, me voy a salvar de milagro. Sí, 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 sí. Pues sí. Me tengo porque estoy yo aquí. Vale, cuidado. Cuidado, Gatuna. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. 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 Espérate, que no he usado ni una vez eso. Ni una vez eso usado. La madre se te parió, loco. Uy, tiene 30 segundos. Debe ceder. Vámonos, vámonos. ¡Carnicero, huevo! Tú lo de abajo no lo pillas, ¿no, compa? ¿Por qué nos vamos a ir si nos matamos a todos? Se han comido todo. Vale, vamos a pusear. Vamos a hacer... Terminamos, eh. ¿Terminamos? Sí. A ver. O al menos vamos a tocarlo. Es que no tengo más nada. Hago básicos. Como siempre. ¡Hola! Eh... ¿Tiramos todo el medio? Vamos a tirar todo el medio. Habría que pusearlo. Vámonos. El carnicero se va a morir. Ahí no funciona. Ahí no funciona. Bueno, pues se pone el carnicero porque tiramos esto. Podemos hacer su fuerza acá arriba. No, van a ir a ese. ¡Oh! Nada, mal toque. Al filo de la lancha. Ah, este, 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 este. Aquí ya me lo... Hay que vender ese... Esa semilla. Hay que vender a Moreo. Y la semilla también. Vale, son 40 segundos. Llego de sobra. Eh, pero es su tercera. No deberíamos venderla, gopa. Eh, pero es que no podemos hacer nada. O sea, si, si nos metemos ahí nos matan. Entonces no podemos defender del todo. Hay que ir, anda abajo. Ah, no. Además tenemos las tres líneas pusheadas. ¿Sabes? Sí. Sí, pero ahora se van a despusear. Ya, pero... Hay que aprovechar que están pusheadas. Sí, pero lo que se pushean, la semilla corta... La semilla de ellos va a salir justo donde hemos pusheado nosotros. ¡Noso acampamento! ¡No! Estoy aquí. ¡Cardicero! Estoy yendo, eh. ¡Me cago en Dios! ¡Ah, qué putada! Casi. Y Leon ya aprendió que me tenía que fucasear. ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Oh, no! No... Bueno, no pasa nada. Ahora. Ya está. Vamos. Vamos, torres. Defender, torres. Vamos. Como mucho cae la de arriba. No pasa nada. ¿Qué va a caer? Nada. ¿Qué me estás juntando? Al medio. Al medio. Estoy yendo. Pero han dado escasa de maná para venir. He dicho como mucho. Ah, mira, no ha caído. Esa burbujita. Esa burbujita. Perfecto. Voy. Tengo maná. Es increíble. Hay que ir a pelear un campamento de ellos, ¿sí? Debería, ¿no? ¿Dónde han estado? El medio. Ah, mira. Bueno, pues ahora han ido al de abajo. Alzar. Se lo han dejado, mira. Ya lo damos nosotros. Ahí está el jabal de abajo. Y en el medio. Vale, bueno. Y de repente es como... ¡PUM! ¡Anda! Pues lo hemos quitado. Hay que defender el medio y luego abajo. Eso va a ser fácil. Voy yo para abajo directamente. Vale, vale. 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 Lleva la monstruación. Vale. El carencero ya está joleando, tío. Sí, sí. A ver, le ha quitado muchísimo. Vale, vale. 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 La cogió Gatunda, además. ¡Viene mamá! ¡Viene mamá! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Uy, porque como espillos reviento! Toma, ahora sí le ha sido. Ya está, ya está, fuera, 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 fuera. Está bien. Los dos gordos que tenemos, vamos. Yo voy el de abajo. ¡Uy, mira basura, hasta donde la pusea! Por eso he ido a ayudarle también, y a coger pozo, y para que no le quitaran mucha vida. Llegaba, llegaba. Ah, no, no, no. Bueno, empiezo. Me tenéis que venir a ayudar a él. Está bien. Ya está yendo Boreo y yo voy ya. Pero si lo hace. Poco a poco. Pero sobrado, además. Más. Vale, más. Más maná, perfecto. Vamos a las semillas. Tienen que venir ellos, esperarlos, ¿vale? Tienen que venir ellos. Vale. Y Liden va a saltar a por mí. Vale. Vale. ¿Carnizar algo? Creo que no lo quiero esperar. Limit. Ahí está, buenísima. Vale, tira. ¿No pasa nada? Ah, se movió. ¡Hola, Lili! Uy, casi. Dale. Vale. 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 Pues haber dicho es que está aquí al lado. Ah, se movió. ¿Habrón? Vale, bueno. Bien, bien. La semilla, la semilla. Bueno, ¿la semilla qué? Que la hemos abandonado todos. No ha ido nadie. Sí, pero estaban todos ahí. Los hemos matado. Lo he salvado. O sea, se ha salvado la Limit. Si, está ahí. Por poco. Eh, el Hath, hombre, el Hath. No, vamos a abandonar. Vamos a apreciar esa. Joder, macho. Siempre igual. Ten-tenemos dos, tenemos dos gordos de asedio. Hay que aprovecharlos. Por ritmo. Venga, voy, ala. He venido, venga. Hombre, si no hubiera nada para tirar, si no estuviéramos ni cerca de esto... Hombre, me lo como yo todo. Oh, qué buena. Algo me ha parado la ulti. Ah. Ah, la otra formación igual de él. Ahí, ahí, mana, mana. Me ha comido, me ha comido. No, y justo le he tirado la boca. ¡Nos come a todos! ¡Nos come a todos! ¿No te crees que ibas a escaparte, cabrón? Ah, la polimorfia esta. Sí, la polimorfia del Nexo. ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! Oye, la polimorfia esta rotisima. Lo raro es que lo descubras ahora. Que no olvides esta rota. Motomami, motomami. ¿Cómo? Motomami, motomami. ¡22, 22, 22! ¡Vamos! 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 No se cago. ¡Vamos! 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 Espérate. Espérate. Espérate, ¿a quién cojo que me dite montura? ¿Por qué tengo que ponerle esa montura ahora mismo? A ver, a ver... ¡Al Reino! ¡Venga! ven reino te voy a poner una montura nueva ¿dónde está? ¿dónde es? aquí está ¡buah! tengo misión voy a seguir con este me gusta la feliz le he cogido a mi niño no hay ningún reino que mole más que esto bueno, el que va a un fire pero no tengo pasta a mi me gusta el reino clásico ¡ah! no, tengo una un fire me sirve si yo tengo una a mi me gusta este o el vaquero me hace gracia ¿el vaquero? no, ese es el sheriff bueno, da igual, es del oeste me da lo mismo ¡hombre! va en este, que me hace más gracia ¡hombre! no, lo que mola es el movimiento de cadena que tiene ¡hombre! aló tenso 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 ¿que me das? ¿que me he parado? ¿que me das? guill y ya esta y ya esta y me fui a la verga llevan dos tanques me da igual todo llevo con dura nuha y nosotros de stun vamos bastante flojo ¿tanque? hostia tenés que haceros una build para reducir Hacer daño porcentual Si Y Reynor creo que no tiene Y yo tengo Yo tengo algo de eso Creo que no Leeroslo del talento A tu nace La build de la misión Vale A nivel 1 la misión A nivel 4 La E El talento de la E que te reduce el cooldown Y a nivel 7 A nivel 7 creo que era la Q Bueno me lo pregunto si quieres Pero de nivel 1 y 4 Son importantes Vale a ver Y de Lillian es que no me acuerdo Lillian una pegada ni punto Yo me pondría Bueno te va a tocar ir solo eh Arriba creo Tirador experto Darle caña y finge más daño Si ese O vas tu o va Mira mi montura Yo tengo un buggy nuevo Mira como mola Mira 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 como mola mi montura nueva Mira como mola Va a salir un buggy de gertrallos Hola como mola mi sticker Mira como mola Mira el mio Mira este Se va en el archivo solo eh Me voy con mi buggy Uy estoy todo a medir Cuidado ¿Habéis jugado al Twisted Metal? De la Play 1 Me suena muchísimo Si pero creo que no lo he jugado ¿Para quién le pego? Bueno el que tengas delante No vale la pena meterse tanto Lo menos que yo Ahí esta A la Vale Primero los minions ¿Vale? Buena buena Si Primero minions Olvidaros de pegaros con ellos Yo todas las minions Pero Bueno me voy arriba yo ¿No? Bueno en el archivo no se Me voy a ser muerto en el archivo No no ven 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 Bueno bueno ven ven Dejame que cargue mi minions Finalmente Pancela No Joder Lo queres tirar al otro Vamo bien vamo bien vamo Me dedico a hacer campamento Ah espérate Vale después de esto Ven aquí ven aquí Bueno No veo que Se pueda hacer útiles Ningún ¿No? Vale vale ya esta ya esta Es que hay que Hay que pusiera la línea Tiene que pegarse ahí Bueno Voy a empezar Vale tira el de verdad Vale esta Vale Que no este Vale están haciendo campamento A por este por este Ah por este Ah esta Buena Sí, sí, no pasa nada, hay que buscar abajo, hay que ir más abajo. Te voy con mi mega boogie. Más robo de mí. Katuna, Katuna. ¿Eh? Oh. Pégale, 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 me va a pegar a mí, no te preocupes, pégale. ¿Estáis ahí abajo solo? No sé. Ahora sí, vete. Mira, puseo yo con los C. Están los Cs abajo. Ha venido, vale, han venido todos aquí abajo. Pues eso, puseo yo con los C. Puscha, puscha, puscha. ¿Por qué no? Si están todos ahí abajo, pues cierto. Mira, 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 se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Ah! Qué lástima. Oh, ha venido una vaca. Y un... Y un... Y... Y... Y un Russo. Un Russo infectado y una niña, tonto. Si necesitas ayuda puedo teleportarme, eh. No pensaba pegarme. Pero bueno. Pero bueno, pero por si te pegan ellos a ti. No, no, protejo los Cs estos de rango que son los que hacen mal. Teletoport. Ahora, teletoport. Hola. ¡Ah! Lo voy a hacer un poco antes la próxima. Jajajaja. Cuidado, gatuna. Para el campamento, para el campamento. Apuré por si acaso, pero no. Pero voy a dar la... Lo voy a hacer un muero. Algo más rápido. Pero sal de ahí, coño. Ay, la sebo, de verdad. Lo he intentado salvar, pero ya era tarde. No, si te estás jodido, tú tira para base. No, 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 no. Todo bien, todo bien. Vamos, mana. Allá voy con mi buggy. Me muero un huevo el buggy de mierda. No, tirae. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Valencia de movimiento. Venga, valencia de movimiento. Venga, valencia de movimiento. Mué, muérete, vaca de mierda. Jajajaja. Ahora todos al palo, la verdad. No, ese no es el talento que te decía de nivel 4. Jajajaja. Buah, han venido aquí todos. Han venido. ¿Te has muerido? Sí, te has muerido. Tira elma, venga. Espera. Pero si vas a coger la burbujita, avisa, vamos. Y ETC está arriba, chiste. Tira el makeupуля. Venga a la hora. Espero que ha calμέ la droga que trabí bien. Ha agujado, grinchado. Solamente los tres tres! Pues déjame en el servicio, no, bien, tras haber 9. Vale, cuál es este. O sea, priority tomo charges es daraku a�arles los 5 horas, Ya la cojo, ya la cojo. Ya esta. Yo puedo dar bien previo. Todo bien, todo bien, todo bien. Uh, mira, una vaca. Falta la de arriba. Voy a la vaca. Bueno. Ahora si puedes ir arriba. Hay uno menos. Está Tracer, hay dos. Me silenciaron, me... todo. Cabrones. No te puedo saltar, eh. Joreo. Pon yo para arriba. No, no, no. No, no, no. Vuelve a que va abajo. No, el resto de verdad que estoy bien. Mientras se me carguen las vanas. Tengo la casa. Oh, no. No, no te puedo saltar. No te puedo saltar por el agua. Mira, mira. Vamos a respirar. Mira, mira, mira. Dale, dale. Dale. Vale, la vaca. La hecha de aquí. Cuidado, mierda, vaca. Dale. Si, campamento gordo. Que joder, hiperión, ¿no? Sí, campamento gordo. Sí, si, hiperión. Oh. Nooo... ¿En serio? Oh, mira que mire. Te alejas de ahí, que lo queremos copiar. Si no te importa. Oh, burbuja. Una Johanna, una Johanna. ¡Ay, ay, ay! Buah, una Orfea. Una vaca. La vaca no tiene poco, eh, pegarle tranquilamente. No jodas. No, porque se le cortaba antes. Eh... ¿Vos? No, no, esto, esto. Mira, Orfea, 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 ¿tienes la casa otra vez? Oh, si. ¿Hola? Voy a coger el punto. ¿Qué cambiabas aquí? ¿Qué pasó? Hola. Ah, es que le se le tiró a la otra. Qué susto. ¿Vas a jugar a Ledless o qué? No, venía y tenías un momento para configurarte eso. Además, tengo una cosita que te interesa mucho. ¿Ahora mismo o no? No, no, vale. No, es que te digo, eh... Estaba viendo en el... En el Discord del tío C que te va a hacer y tal. Y básicamente... Tiene un... Tiene todos los putos grupos hechos con todos los objetos que valen pasta. O sea, que te vas a ahorrar lo tedioso de coger y estar cogiendo un objeto y metiéndolo en un grupo y toda la historia. Eso te lo ahorras. Bueno. Oye, pondésalo en el Discord. Lo único que intentes hacer es configurarlo y atomarlo por salgo. Bueno. Mientras solo sea eso, vale. Déjalo ahí a punta. No, no, no. Lo otro lo paso, tranquilo. Pues gracias. Nada, nada. ¿Estáis dándonos a héroes? Un poco. Sí. Un ratito. A saco. Me quedo aquí a defender. Porque ahora vienen un huevo. Pues nada, luego veo, chicos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Ahora voy, ahora voy. Ahora... Tiene Perion, tiene Perion para defender si hace falta. Ya, es tarde. Lo tiré antes. Voy, voy. Para matar a los dos. Ahí está. No pensaba que fueran los habitantes aquí, pero bueno, ya está hecho. Ya está. ¿Cómo que ya está? Mira, todos los que quedan por matar. No, yo estoy viendo abajo. Ahí también hay gente para matar. Que es donde hay que ir. Yo voy para allá. Hay gente para matar en todas, claro. ¿Quieres casa? Sí, tienes casa. Ojo que igual tiramos. Nos peleamos ahora, eh, por él. Eh, vale. Puseo yo. Ya vienen, ya vienen a por mí. Ya vienen. Ah, claro. Ya te lo dan. Voy, voy. Tengo la casa. Te mueres, tía. Te mueres. Me voy a tirar a por acá. Te avisé que te morías. A mí hiciste caso. Ah, mía. Ahora vienen todos a por mí. Espera, 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 va. ¡Anda ahí, tira a él! ¡Anda ahí, coño! ¡A la vaca, alo vaca, alo vaca! ¡Dale, dale, dale! ¡A la vaca, loca! ¡Dale! B... B... No. Bueno, pues... ¿Vos? Sí, 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 sí. Lo puedo forzar. Vale, vale. Tengo ulti ya en nada. Vale, ya fallo, 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 fallo. ¡Retraiser! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡No, tira ahí! ¡Hostia, que están todos llenos de vida! ¡Vamos a ver! ¡Ay, hijo de fruta! ¡Iro, dejadme, dejadme! ¡Dejadme, dejadme! ¡Sí, sí! ¡Con gusto, no te preocupes! ¡Uf! ¡La vaca cae! ¡Por mis cojones! Creo que no pueden venir, eh Tienen que defendernos No, se han ido a defender el post ¡Ah, genial! ¡Ah, vamos, vamos! Necesito ganar, por favor Estoy al post ¡No, no, no da tiempo! ¡Hay que defender esto! ¡La tuna! ¡Uf! Atallos básicos contra héroes se potencian 7% de salud máximo como daño adicional ¡Ah, mira, mira! Pues ese, ese es el talento ¡Sounds good! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ah, no! ¡No, por ahí! ¡No, no! ¡Una tracer! ¡Oh, y una vaca! ¡Salto ya, eh! ¡Eh! ¡La Johanna! ¡Están todos aquí! ¿Cómo te ves que estás haciendo, Johanna? ¿Estás sola, Iaga tú, no? Ya, pero... Solo está Johanna, así que... ¡Tiene el pogo! ¡Tiene el pogo! ¡La vaca! ¡Ahora sí! ¡Sí se ha ido, además! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La estoy bajando! Bueno, que lo tira ahora, que no hay nadie ¡Yperión! 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 ¡Yperión está! Pero, ¿qué es que hagas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un golpe tracer! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero yo también! ¡No, no mueras! ¡Déjate! ¡No mueras, hombre! ¡Me he subido a lo que me cura! ¡No, menos mal! ¡Aguanta ahí, aguanta ahí! ¡15 segundos! ¡La varita, la varita! ¡Ese muere fácil! ¡Ese muere fácil! ¡Mira, mirar arriba! ¡Coger el punto! ¡Coger el punto! ¡2 segundos! ¡Salgo allá! ¡Yo salgo en 6 y voy por arriba! ¡Vaca de mierda, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Ahhh! ¡Por Dios! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Se muere la vaca! ¡Bien! ¡No se ha jodido que se muere! ¡No se ha jodido! ¡Yo voy a la beliza y tiro la casa! ¡Ya estoy aquí! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Su campamento! ¡Arriba! 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 ¡Morió! ¡Es que ha cogido la punta de arriba! ¡Si! ¡Pero ya no! ¡Está abajo! ¡La Tracer está abajo! ¡Deja, deja el campamento! ¡Hay que matarla! ¡A por Tracer! ¡Ya estoy yendo! ¡Hostia! ¿La cámara dónde se me ha ido? ¡Ya lo pillo, eh! ¡Pillo, lo pillo! ¡Que voy con mi buggy! ¡Buggy! ¡Buggy! ¡No tenía para curarte! ¡Bueno, ya están los, eh! ¡Aunque nos enfrentamos a menos air que nuestros enemigos! ¡Perfecto! ¡Vamos a defender ese 18%! ¡Que es una putada! ¡Esta mierda! ¡Pero bueno! ¡Ven esa por mí! ¡Ven! ¡Ven a por mi ser de mierda! ¡Ven! ¡Hala! ¡Te fallo! ¡A ver, a ver! ¡Sí también! ¡Bueno, ya me están tocando los cojones! ¡Bueno, la banca se va a morir si llegue también! ¡Ya está! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Que buen sitio, oye! ¡Que buen sitio! ¡Abo, abo, abo! ¡Abo, abo, abo! ¡Mi cabeza! ¡Hostia! ¡Uso de mierda! ¡Que pesado eres, loco! ¡Vas a caer el primero por mis cojones! ¡Fíjate! ¡No, mira, menos mal! ¡Me focuse ahora mismo, cabrón! ¡Hola! ¡No! ¡No, no muráis! ¡Ahí, bueno! ¡Fua! ¡Más daño, valentito! ¡Oh! ¡Me voy a poner esto por ahí! ¡Vengo a forzar el boss, eh! ¡¿El boss?! ¡Vale! ¡Probamos! ¡Bueno! ¡¿Pero tú y yo solo?! ¡Estás loco! ¡Estás yendo el tiradel! ¡Ten quieto, ten quieto! ¿Sí? ¿Te parece suficiente? ¡No puedo morirme! ¡Sí, sí, claro! ¡Pero no tengo más eso! ¡Me intento cometer eso! ¡Por favor! ¡Me voy! ¡Se puedo curar, pero no de tanto! ¡A la verdad! ¡Ah, no me voy! ¡Se me tiene todo al tiradel! ¡Te jodes, vaca de mierda! ¡Venga aquí, vaquita! ¡Venga, vaquita! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos turbo! ¡Tenemos turbo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Limpiado! ¡Vamos! ¡Vamos este! ¡Están muy cerca ellos! ¡Bueno, tienen que defender! ¡Vamos a tiempo! ¡Tú dale, hombre! ¡Tú dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nos uno dicho! ¡Pues que bien! ¡Perfecto! ¡Ayuda, oreo! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué pena! ¡Más rápido todavía! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Tiene que defender todo esto! ¡Después lo sé! ¡Venga, abajo! ¡Joder! ¡Cuál se puede ser arriba! ¿Qué haces, nasivo? ¿Qué haces? ¡Mira! ¡Me persigue! ¡Experiencia! ¡Vale! ¡Me tomo mal, tío! ¡Puta tracer! ¡Que pesado! ¡Experiencia! ¡He tirado la ulti al Nexo, eh! ¡Tira, tira! ¡A la mierda! ¡Mira! ¡Bien nena por mí, eh! ¡Pues están aquí pegándose conmigo! ¡Pero mira esto! ¡Pues nada! A todos por culo. Que estaba ahí creo. Madre mía. La que se le pedía encima. Todos menos 8. Claro que sí. Gracias, gracias, gracias. Y ahora lo sé, es increíble. Fíjate, qué cosas. Qué cosas, tú. Estoy flipando. Sí que salgo, ¿cómo que no salgo? No, hemos salido en Bibi, yo, Gatuna y tú. Sí, sí salía. Ah, del Bibi, del Bibi. Del Bibi, claro. Del Bibi, no. Pero sí que salía en las fotos. Sí, también salía. En las fotos, sí. Fotofinish. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay, niña, ¿cuándo me ganan mi cofre número 493? Qué gana. No, 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 no. Claro. Claro. ¿A quién te coges ahora? No, voy a coger otro support, vale, le he cogido gustito al support, pero es que a la Felice es muy bueno, tienes ese CC que es muy molesto Joder, la cura inmediata esa de mil y pico Mola un huevo O sea, el pobre Malfurion que tiene que estar ahí poniendo los dos, llegándole con el fuego luna Ok, voy a coger otra skin, a ver El mono con platillo, bueno, sin platillo Con plátanos y sin platillo Le faltan los platillos Soy un dragón Soy un a la muerte, bebé No, eres a la blanca No, es a la muerte No, sería a la vida No, pero, ¿de qué bueno? ¿No hay dragones blancos? Soy un dragón albino Un dragón negro albino Increíble Hostia, estaría guapo que saliera uno así en el wow Es como peno el sombrero Un green jesus Otra vez, bueno ¿Eh? ¿Por qué no te coges a Sondius? Sí, creo que le tengo comprado Pero está ahorrando para la muerte Tengo doce mil y pico Si me pudieras regalar en este juego de mierda Se lo regalaba yo Tengo pasta y la cago Pero sí que puede regalar ¿Cómo? Le haces un visum Ah, claro Un visum de oro de héroes, claro No, le haces un visum de oro y que se compre diamantes Esto es fatal Moogie, Moogie Oye, ¿cuál es el cochecito? Me da un huevo, tío Mira que ruedacas me lleva, ¿eh? Son de monstres Solo tiene dos ruedas el puto Moogie ¿Cómo no se cae? Es un tricicloro La tercera está ahí escondida en el este de tri Creo que no Mmm... No tenemos tanque Maravilloso ¡Hijo de puta! Voy a que la quiera meter, ¿eh? Ya Pero si me está... Sí, mira cómo mete, mira, mira Mete miedo, sí Ya cojo nada Bueno, hay que ir a por ese murky No podemos dejar que puse el tránsito de gratis Pues me voy yo arriba A coger el... Siempre va La tuna La tuna hace así y ya está Sufi No, pero digo, ven a acompañarme Ah, ¿quieres que vayas? Vale Aquí ha venido la tira La tira misma, a ver Sí, te va a enviar un poquito Muy bien, camino Mira, muerte gratis Ahí está ¿Dónde, dónde? Ya está ¿Dónde hay muerte gratis? Yo quiero Era para mí Cuántas cantidades de muerte trae Cuántas cantidades de muerte trae Cuántas cantidades de muerte trae Vale, el murky Vale ¡Hostias! Otra muerte gratis Ah, pensaba que le darías al lucio Que estaba más cerca Ah Qué va a dar La cuestión es matar a alguien Tú vuelve, murky Ay, yo me escondo aquí Tú vuelve Cuando vengan a pon vosotros metidos Ah Si eso Ehhh Borreo Como si Tú te mueves muy rápido Ves al medio Pusea y vuelves ¿Este es el del mana? ¿Muy, murky? Hola Mátale Mátale el P siempre Ya, eh Bueno, pero al P Que no farme el P, sobre todo Ah, bueno Ah Porque el P tiene Soy el cebo, ahora Siempre eres el cebo Buah, el Genji Momento para que vamos a morirse a alguien Y la Kira está llena de mí, ¿no? No lo cogeremos, Gatuna, pero hay que molestarle, ¿vale? Hombre Y si lo cogemos mejor, no te jodes Y si lo cogemos mejor, no te jodes Y si te enfrentas al señor de los cuervos, sufrirás Pero han venido a todos Pero han venido a todos Eh, Waryo gira abajo Gira al medio ¡Vamos, Junkrat! ¡Vamos, Junkrat! ¡Vamos, Junkrat! ¡Vale! ¡Se lo mata ahora, hombre! Hay que pushear a dope abajo, eh Para aprovechar esos... Está pusheado No, bueno, más, más, más O sea, que no... No hay que irse ¡Y ya no decaiga! ¡Aaah! ¡Lástima! ¡Hue un tiro, joder! Vale... Ya me vale Ya me vale Uu, asado ¡ini! ¡Que te pensabas! ¡Que te pensabas! Vale, vamos a ver. Bien, bien, bien. Come tú. Así se jode a Murky, que no push. Cuando tira el PES hay que matar al PES, hombre, pero... Focus PES. Focus PES, Focus PES, claro, claro. Madre mía, no se hacen ni cosquillas. En fin, no lo diga a Juan. Yo estoy en falle. Voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Voy a salir, voy a salir. Mira esto. Buena. En falle. LIMINGA, LIMINGA. No estoy tirando en medio tan feliz. Vete de ahí, vete de ahí. Vale, ya hemos cogido, hemos cogido ese. Hay que ir en medio. Vale. Voy al pozo y tiro para arriba. Ah, no. Oh. ¡Dale golpe! ¡Ahí está! Que te creías, que te creías, Murky. A ver, en un momento... Oh, LIMINGA, LIMINGA. ¡Pilladla, coño, se está muerta! ¡Mira, Lucio! ¡Dónde está, Lucio! ¡Camp, camp, camp! ¿Camp, qué? No estoy yo, eh. Cuidado. No estoy yo, eh. Cuidado. La tunda. Ata, que me voy a reír. Tres segundos. Voy pa' ti. Esta cae, pero vamos. Vale. Vamos abajo. Vamos. Corre. Vamos, Buggy. Haz tu mierda, Buggy. Vale. Alguna. Alguna ha gastado en la unza. Lo, lo tiramos, eh, que viene otra wave. Ah, puta, puta LIMING. Bueno, vamos. Vamos a hacer el campamento. Fuera de ahí. Joder, que... Toma, como se me ha regalado. Oh, rapidito. Ojo que van a venir. Pues se la recibe como es de mí. Vale. A por adelantar, a por adelantar. Vamos, vamos, vamos. Qué sinaceo, qué pesao, qué cancino eres. Vale, Jungran coge ese. Vamos a por ese. De cabeza. Vale. No os peguéis aún, eh. Hay que matar al menos a uno. No os peguéis aún. No, 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 que... Hay que matar a uno, pero... Pero hay que obligar a dos a que ven. Eh, es uno. ¿Ya estás? ¿Ya estás contento? Sí, 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 sí. Ahora sí. Ah, no. Mira ese también. Ahora sí. Que le quería dar yo. ¿En serio? Y el boss, eh. Podemos forzar el boss. Ah. Vale, ahora arriba. Arriba al tooooo. ¡Boogiii! Booginación. Una buena. Que va la ulti, eh? Que va la ulti. A la mierda. Buah, que si cae. La puta madre. Si, está entinando nada abajo. Vale, vámonos de aquí. Paso por el medio, dejarle abajo. No creo que lleguemos. Pero podemos hacer presión ahí en medio. Mira la gira, mira la gira. No ha seguido andando. ¿Dónde vas? Voy a presionar aquí abajo también. Venga ya, no me jodas. Te falles. A eso tengo un turbo. Cabo la puta. Oh, Morki. Turbo. Buenísimo. Oh, hasta aquí el huevo. Hasta aquí el huevo. Destrozado. Los alzares pertenecen a quienes lo reclaman. Prefiero a vosotros. Nada, a todo el régulo. No se lo esperaban. No se lo esperaban. No se lo esperaban. ¿Nos revivas? Tiro la ulti. Nada, nada. Voy a la de arriba para ganar con estilo. Bueno. Le he roto el pez antes que la mate. No tienes manada, ojo, eh. Nada. Nada. Nada, la han cogido ellos ya. Pues nada, arriba a tirar la ulti. Venga. Vale. Joder, si esto ya está caído. No se falta ni ulti ni voyas. Ahí está, a la una. Al medio otra vez. Que ahora sale. Tanquea, 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 tanquea. Tanqueo yo, tanqueo yo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. A la de gratis. Venga. Ahí ya te va. Sí, 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 sí. Ahora sí que ya estaba ganando, eh. Buenísimo. El murki le hemos anulado. pero literalmente ha sido desintegrado es que de eso se trata doble t ve si Otsen ha muerto una vez pero por qué cedeas, tío bueno, Nacido ha muerto 2, ha sido peor todavía pero mira el resto, no hemos muerto ninguno, joder mira el murky, mira la experiencia del murky ¿cuánto ha tenido? 5.000 joder, pobrecito es que no mude, es verdad oye, pues ha sacado más que el lucio si, bueno, pero el lucio es el seal, ya ves tú casi lo mismo que el iming, ojito bueno, no solía jugar, yo creo que no podría jugar nivel 800 si no juega ah bueno, ni murky ni nivel 21 joder, pobrecito si que ha usado a murky, eh, si que ha usado a murky ha jugado con murky es que es un personaje que es muy fácil de hacer counter pero has de hacerlo bien no le puedes dejar que puse yo tengo que ir al baño, si me permitís bueno, pero dale a listo si, si eh, ya tengo 12.500 ya me quedo voy a ir tú de servicio no 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 todos si los dejas jugar si no no vale hombre, o si te comes las cosas es que el murky, el murky tiraba el huevo y yo le tiraba la cu, ¿ves? Entonces ya le queda, como recibe daño de habilidades, el huevo ya, el huevo de golpes, solo ya le quedaba un golpe para morir. Y era como, es que es muy fácil matarle. Sí, ahora soy yo, Muran. ¡Uh, qué rápida carga! ¡Eh, a la muerte! Sírveme de montura. ¿Por qué no ha traído eso? Oye, estaría guapo que nos dejaran subir en a la mano. ¡Oh, que estamos en partida! ¡Que estamos en partida! ¡No me la contes! Sí, ya era hora. Y Otsen se ha ido también. ¿Dónde se ha ido? ¡No sé! No sé. Pregúntale. Estoy aquí, estoy aquí. Allá va mi buggy buggy. Hostia, se debe vivir que no jugaba este mapa, eh. ¿En serio? Va, bueno. Estamos como que muertos. A ver. No sé qué ha hecho el mapa ahí, eh. Vale, aquí hay que rotar, eh. Hay que rotar, al menos, los tres juntos. O sea, puñar los minions y rotar. Pues vamos. ¿A qué esperamos entonces? Casi, casi me pilla, compañero. Casi. Pinchamos, a caer. Ana, una vez. ¡Muy, muérete, ней! Oh, justo le he tirado. Casi le tiro, el esto. Oh, esta. Vienen a por mi, hay un segundito mas y te dien chale Esto se muere, aaaaa muérete Joder puta Dale venga no sale de aqui Y este tampoco sale de aqui La has empujado Bien 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 Tranquilos Calma Ahora Gatuna se tendria que ir Vamos arriba Gatuna Vamos arriba Gatuna Vamos abajo Compañero Pero si se van a la muerte Vamos abajo Tu Arriba Compañero No es tan difícil Ah que tu eres el chuches Si Muchisimo vamos Joder Oh mira quien aparece Ah que bien Me ha apagado el fuego Vienen un monton de area Vale vamos a ir a majef Espera que no me vean a mi Tu disimula Ya esta hecho Hala Joder ve ahi Sal de ahi Vete vete Megaturbo Hala 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 en medio No pulsemos Staline No porque estan ahi ellos Vamos a pulsemos aqui Staline Sola Hala Hala Vale ves Pulsemos y nos vamos otra vez abajo Ya esta Hala abajo Un momento Eeeh Joder no llego a pillarla Donis perdones Ahi esta buena Fuera 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 Eeeh Santuario Si si esta Tiro esta abajo Miros a base si hace falta Yo necesito un pozo con urgencia Uff Vale voy a Santuario pero por aqui por el lado vale Si Toda ya no tengas fuego Cuidado Uff Tira ande Buena Anse Uff Las burbujas Las burbujas Te voy a tomar por favor Vale Vale Vamos para dentro o no? Espérate espérate que nos recoperemos un poco de vida Esta muy bien la altura Hola tu compañero Esta en la limini cae el No tengo nada tio no tengo nada No tengo vida no tengo nada Para ahora Sigue sigue Ahora te curo Uff Es a mi Uff Tirando otra vez Quedan 7 Quedan 7 Esta buenisima Me voy a base Se nos escaparon los dos macho No me voy al pozo, porque... 3, 2, 1, vamos, vamos, pozo de mierda, venga. Uh, está Kika entra. Fíjate. Pues voy al medio. Ah, no. Tener cuidado. No, otra vez no. Ay, que justo has vuelto por donde has venido. Sí. No, me has vuelto a cambiar. Ah, venga ya, nunca antes de aquí. Da igual, da igual, ha sido buena, ha sido buena. No pasa nada, todo está bien. No vamos. Vale, ¿para dónde voy? Para abajo, para el medio. Hostia, donde se ha ido la mano. Voy al medio a coger la experiencia y bajo. Vale. Mira, aquí hay gente. Sí, salgo ya. Perfectísimo, voy para abajo. Vienen todos. Vienen todos. No tengo... No tengo talento. Pero tengo pasiva y pos. Te tienes que meter ahí, eh. Moreo. La tona... ¡Wow! Aquí esperamos. La tona no nos dio tiempo de nada. Vete, 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 por dios. Para el amor de dios. Anda ahí, Moreo. Anda ahí. No te caigas tú también. Te la han muerto y no ha venido. No, pero es que estaba él solo arriba, pusiendo. Y la tirando está arriba también. Allá voy, allá voy. O sea... ¡Ah, hostia, está mal! Me da de refrión, hijo de mil públicos. Vale, bajo, 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 bajo. ¡Bajos, bajo, bajo! ¡Bajos, bajo! ¡Santo Aria está la rele. ¡Ah, ya lo sé, ya lo sé! Pero no podemos dejar que puxen aquí de gratis. ¡Encampamento, encampamento, encampamento! Por dios, es verdad, sois inútiles, sois inútiles. Mira, habló el que se ha muerto antes. Vale, va pa' arriba. Están allí ya, joder. Hombre, pues ya llevaban ahí un rato. Entra a la muerte, que vamos. Cuidado que tiene la bomba. Mira a dónde. Vamos que lo bajamos, vamos que lo bajamos. Tirante. Ya no te puedo salvar más, eh. Ya nada. Si Muriel no te protege, yo no te puedo ver nada. Hombre, ¿dónde está? Pues Muriel haciendo lo mismo que tú, como cuando coges Muradin. Tira por nada. Peleando haciendo alcafre, en lugar de defender. Vente por acá, vente. No creo que ensalga. Ahora sí. ¡Puérate! Yo le he pillado. Le pillo justo. Tu misión es proteger a Gatuna, de Artanis. Ya está. Ah, vale. Fácil. Sí, es que le está focuseando y por eso... Hombre, pero es que si tenemos a los dos magos ahí pegándose. Ya, pero es que los magos tienen que atar con los hechizos. ¡Puérate ya, bicho de mierda! Ya está. Si para los magos está el Majef. Que al menos le desonea. Eh... Pero si da. ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Si ha pasado ya! Puérate ya. ¡¡Puérate! ¡Puérate ya! ¡Puérate! ¡Puérate ya! ¡Puérate ya! ¿Puérate ya? ¡Puérate ya! Ya, esta situación muy buena. Y si van todos pa'lante, eh, menos. Ah, no me echa lo mismo a mi. Pues, vale. Campa, pero vete. Están haciendo nuestro campamento. Espéralo. Está aquí dentro. ¿Dónde, hijo? Que os vayáis ya. Fuera de mi base. Me ha vuelto a cambiar, hijo de puta. Ya, ya. Pues tú, tranquila. Joder. Ah, ya no te he salvado. A ver y se muere. Ahí está. Hombre. ¿Vamos a correr o sea no? Ajá. Eis a campamentos y cosas. Eso es lo que iba a hacer. No puedo pelear ahora, son dos, sacan un nivel. ¿Y si pillamos algo? Una cosa es pillar a alguien, otra cosa es pelearse. Vamos a limpiar aquí, ahí. Tenéis uno menos, eh. Sí, sí, además esta es Gatuna menos. No, claro, es que esa es la que más daño está haciendo. Y la están matando. Ahora venga, ya no le he dado. No, no, no hay que pegarse. Pues para no ver que pegarse... Aquí hay una pelea bastante tonta. No son la maíz. La maíz es que me vuelve a entrar, no se puede ir a salir hasta la ulti. Como si la tiro yo ahora, siendo tonto. Ya está, a ver. Tiene una ulti ahí. Entramos así. Tienes que defender al esto, entra él solo. No. ¿Pero me lleva el agro de tres? Ya, pero no te has llevado... No le has defendido a los dos. No los defiendes. Venga, no, wey. Un tanque no vale si no... Una cosa es llevarse el agro de tres. Otra cosa es defenderlo de uno que molesta más que hace daño. Además no te lleva a ninguno. Joder. Lo que tiene que entrar ahí a molestar es la maiev. Pero no he entrado porque se ha quedado con la... Con la... Con la... Con la... Con la china esa. ¿Cómo se llama? Con la china. Con la mei. Jajajaja. No puede estar el nombre. Nada. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ja, es moja. Nos busqué un poco de baile. Nada. No mi lo creo. ¡No me lo creo! Venga, venga, se muere Están muertos A ver ¡Mierda! ¡Vuelete ya! ¡Coño! Ya va siendo hora Mira, a la muerte no lo apuro No, porque a la muerte tiene un inmóvil Permanente Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ah, sí, ¿no? Me dio Están abajo, mira ahí, dos. ¿Vamos a porrillo? Nos sacan a nivel 20 ya, ahora mismo. Pero están menos. Están los cinco ahí abajo. ¿Con menos? O al menos uno está arriba. Yo acabo de ver a Artanis. Y ya salí ming. ¡A la verga! ¡Me di! ¡Ah! ¿Cómo? Otra vez. Tío, pero el suelo está lleno de mierda. ¡Loco! Se cae el Taz. ¡Joder! El cae el Taz y la Mei. Joder, esto no entra aquí ahora. ¡Joder! Casi, tirando, casi. ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿A dónde me voy exactamente? A algún lado. De algún sitio. Ya salimos todos. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, se acaba la racha. ¡Hola, Alpargata! ¡Buenas! ¿Te vienes a echar una más? Estaría guay. ¿Te quieres? Hombre, íbamos ganando mucho ya. ¿Dónde estoy yo? ¿Eh? Si es que es lo que tienes. Dame un segundo. Sin problema. Yo lo dejo ya, chicos. ¿Ya te va? Tengo aquí media cajonera del despacho esparcida por mi escritorio. Y quiero que se arreglaba antes de ir de cenar. Hay que ordenarlo. Hay que ordenar. Venga, que vaya bien. Gracias por pasar aquí. ¡Adiós! 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 Vamos a jugar una Joy y una Minchurri, que ya están sin PC. ¡Ah, bueno! Oye, pues, no sé. ¿Aguantamos las dos? ¿No lo sé? Estuve en A. Claro, que normalmente... Una mínimo. Ya veremos. Una seguro. Las dos ya... No es al cien por cien. Vale, vamos. Por aquello de... Pues eso. Que cosa. A ver, a ver. Espérate, que está entrando, hombre. Hay que jugar en automatic, hombre. Automático es lo mejor. Si queréis vos, estamos en nuestro Discord. Bueno, hemos tenido una rachada de victorias. Muy buena, además. Muy buena, además. Y en los Zerds. En los Zerds ha estado muy buena. En los Zerds hemos reventado. A ver si pasa lo mismo. No, 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 no,естis en puedes ir. No, no, no. Me lo hagas de gritar. No, duele, pero todos estos son... son de 1300 y... Joder. ¿Qué dices aún? También dicen que esos son unos viciados. A los que jugamos son unos vídeos. Claro, a ver si luego nos dan esas palizas cuando estamos también con Kryzen en el poder. Bueno, y sin estar con Kryzen también. Y palizas tampoco, eh. Que el equipo remontada... No, que no va nada, apenas. Antes no nos hace una paliza, que no va nada. El equipo remontada es el equipo remontada. Ajá. Compañero. Un ángel. Un ángel. No, es Robin. Robin. ¿Y Batman? ¿Dónde está? ¡Claudio! ¿Dónde está Claudio? No, Goliath, hombre. Robin va con Goliath. Estoy seguro de que Robin iba con Goliath. Bueno, ¿y qué tal los gatitos? Que no nos has dicho nada, Antuna. Pues guay, Gazlowe. Oh, genial. A ver quién me toca. Están guay, han estado fuera. Tranquilamente. Oh, Gazlowe. Vale. Pues si ya lo he dicho. ¿Cuándo? Yo no lo he dicho. Mira, enfrente está la Feliz. Oh. Pero no va a ser tan bueno como Oxen. Ah, que Oxen es bueno. Bueno, la Feliz nos ha salvado un par de veces. No sé, bueno. Primera noticia que te digo, ¿vale? Sí. Coño, pero dale lo suyo. Si te ha salvado un par de veces, te ha salvado. Sí. Vamos a ver. Ven, no va a ser tan bueno y encima tiene el A. Entra pero mute. Ah, bueno. A ver, sí. ¿Y eso? No sé. Bueno. ¿Por qué quiere? Supongo. Mira qué buggy más bonito tengo. Mira, yo llevo un dragón. Un dragón también mola, oye. La nube cabreada de Alpargata también mola. No es una nube. Es una nube cabreada, ¿no? Es una nube cabreada, ¿no? No es una nube. Cabreada. Ah, esa. Vale, sí, esa, sí. Yo creía que decías esto. No es una nube cabreada, ¿no? No es una nube cabreada. Está bien. No es una nube cabreada de Alpargata. Vamos a ver si me dejan hacer de Gazlow, ¿no? Tengo un pollo dormido, mira como mola ¿Cómo? Mira, mira esto Ah, el graffiti Este Es un pollo dormido El graffiti se va arriba, no me van a dejar hacer mi graffiti Mira, soy como Jaime Estamos contra el cuarto, yo solo he visto Bueno, yo me estoy curando, no pasa nada Mi nervosa alpargata siendo pegajeal La línea, la línea, pues sea la línea Sí, casi Maldita polimontia No quiero ser transformado en mierda, sí Joder Joder, ya me he quedado sin mara Se había ido al cien, y no me he infectado Joder, ya te vale En mi terreno hay un caeta muy bien En la ciba que no Oh, va a vudú Cómo que va a mū mū Que va a la pasiva ¿Una? Dillito guana ¿Seguro? Uf No hacemos el diente, mira Bueno, se ve que aún no No, no te mueres, coño. Guay, me mueren. ¿Los burré ninguno, coño? Uy, jaína, te lo llego a pillar con maná, me cago en la puta. Bien, la no se ha cargado de alguien. Me voy a ir a base, eh. Os aviso. Pues bien. Porque estoy ya de maná que no puedo. Y al pargata también. Deberíamos de hacer el mismo. Vale, jugamos. Ahí viene mi buggy. ¡Au! ¡No te metas, loco! No, no, no. Sí, sí, sí. Ahora lo hago yo. Oh, ahora estoy muy desconectado después de perder. Qué mal. Ya está. Muchísimo. Vámonos. Oye, que está la carga. ¿Estamos pocos o qué? No, por eso le han gente. Ay, Dios. Más estoy completamente. Jaña, no. F���me, cál. No, 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 no. Voy a recoger mis 1978 de hacker. Que que habrá habitación que quede ser teniembre en circulares. Ya estamos superando el reaching outfield. Karim! Vámonos. ¡A la muerte! ¡Cuidado! ¡A la muerte! ¡Cuidado! ¡Qué rotos están a muerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que ya cae este! ¡No tengo nada! ¡Puta la muerte! ¡Qué rotos! ¡Aaah! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí yo, que los había pillado en el spawn! ¡Dale, pues curemosnos! ¡Jocito! ¡Vos of us and furious! ¡Vamos! ¡A rematar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pues en eso estamos! Pues yo no me puedo acercar o me destrozan. ¡Dale, dale! ¡Vaya muérete! ¡Cñoo! ¡A tú saca! ¡A brumuja que le he ido mala! ¡Tol por acá! ¡A la muerte! ¡A la muerte! ¡Ey! Ya hay gente aquí. Vale, vamos a matar a la muerte aquí. ¿Seguro? Es la idea, pero tú sabes. ¡Ah! ¡Soy un cerdito! Somos tres. Vámonos. Ando sin manada, loco. Y yo sin vida. Pero eso te lo arregla Alpargata. Los videos no se arregla tan fácil. Ya, ya. ¡A la muerte! ¡Está entero! ¡Se ha ido a base! ¡Cuidado! No... Así tengo pozo. ¡Aguantar un poco! Tres segundos, por favor. ¡A la torre! ¡Rápido, Daniel! Ya está, ya voy. ¿Seguro? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Vamos, vamos! ¡No, hostia! ¡No, hostia! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡A lo feliz! ¡Hay un cerdito! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Otra vez me tengo que ir a base! ¡Por favor! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, pues... ¡Madre mía! Bueno, es una carga. Una carga, solo. No pasa nada. ¿Una? ¿Seguro que no pasa nada? No pasa nada. No pasa ni media. ¿Seguro? Ya estoy de vuelta. No pasa nada. Alguien tiene que bajarse a la muerte, ¿no? Espero que la nueva lo haga igual. Yo, si le pillo con más nada, le bajo. Pero tengo que ir a leer. Oye, no sé si tú das velocidad en ataque a las torretas. No lo sé. Pues no lo sé, la verdad. Estaría. Estaría bastante, ¿o qué? ¡Ah, vaya caída! Lo cayó. Ah, sí, cayó. Bueno, va. A Valgenji o algo. Venga. Y a la torre, eh. Pues visto o no visto, lo vamos a necesitar. Ya está. ¡Ah! ¡Ah! Mira, yo también te loco. Vale. Total, una torreta más, no te aceptará, ¿no? Sí, sí, sí. No me va a llamar mucho la atención. No creo, ¿no? No, parece. Perfecto. Mira qué bonito lo que voy a hacer. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira, mira, mira. Coño. 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 Uf. Buena, buena, buena. Uf, por un poco. No. Uf, no, no, no. No, 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 no. Pero si está Genji-Kai solo. Lealó. Lealó. Lealó esto. No, no. Al problema. La rusa tiene una torreta, eh. Hay que matarla. Sí. ¡Una carga! ¡Uy, las visiones! ¡A la muerte! ¡Corred! Ah, por eso avisaba. ¡Uy, un pozo! ¡Qué guay! ¡Ah, qué mal! ¡Ahora de bajar a la muerte! ¡Ah! ¡Solfear ahí! ¡Ah, mierda! ¡No he podido jamás! ¡No he podido jamás! ¡No he podido jamás! ¡Ahí está! ¡Hay una carga! ¡Vamos! ¡Y, la muerte está jodida! ¡Que tengamos que ir por ahí! ¡Ahí está! ¡No he podido jamás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos vemos! ¡No no he podido jamás! ¡A ver la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Dame, dame! ¡Ganaba ya! ¿Por qué nadie nos pega nada? ¡Ganaba ya, ya ha muerto! ¡Ganaba ya! ¡Pero vamos a entrar y que entres tú! No puedo quedarme, ¿no? No, ni yo. No. No, me vengo a este pozo. ¡Así es muy difícil, oiga! ¡Bastante! ¿Ah, que seguimos allí? Sí, pero ya le he enredado. Ahora a ver si lo podemos matar, por lo menos. ¡No! ¿Vamos al Gendy, o qué? Es lo suyo, pero antes hay que limpiar esto. No, no, ni yo. ¡Oh, ya está! Vamos. La otra misión, el genji, algo, algo, algo No, a la muerte cae desde el cielo ¡Pero el genji! A la muerte cae desde el cielo Vamos, vamos Alpargat y yo estamos haciendo el genji No pasa nada Ahí, ya está Ahí, ya está A defender, a defender Vamos, vamos ¡Jainita! No va por culo, Jainita Vale Vamos, vamos, vamos A por la muerte Vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos en el torre Vamos, vamos Me quedo para la burbuja Vale, 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 vale La burbuja Perfecto ¿Seguro? A por la muerte A por la muerte Todos, todos Está solo, está solo Pero no os muráis vosotros Se van a hacer la visión de arriba Deberíamos de matar eso Deberíamos de matar eso ¡Vamos, fuego! ¡Vamos a la carga, coño! Deberíamos de matar eso Vale, vale Vale Deberíamos de matar, coño ¿Vamos a la carga? Sí, sí, está ahí ¿Vamos a la carga? ¿Vamos a la carga? Te vamos a ir Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se va a ir atrás Hay una Jaina ¿Segura? Y a la muerte ¡Nos fallen a todos! A la muerte estás muertísimo No sé si eres consciente de lo muerto que estás Vamos, vamos, vamos Cosas de encantar, claro que soy reina Hombre, por supuesto Se falla Vamos, vamos Perfecto Vamo, vamo, vamo Genji, torreta, cosas, vamo, vamo Uy, la valla Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Perfecto, torreta, vamo, vamo, vamo Perfecto Oye, nadie ha copido la torreta Oye, nadie ha copido la torreta Bueno, ese Vamo, vamo No, dale, dale Vamo Estamos yendo al Nacido y yo Venga Vale, una puerta ¿Dónde, dónde, vamos? Vamo Vamo a la muerte Vamo Vamo Vale, esto es un problema Torre, corre Dale, dale, dale Oye, ¿ha muerto? Casi ¿Casi? Pues nada, por su torreta No Vamo 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 Que viene, Vamo Que viene La puerta queda desde el cielo Corre, corre, corre Corre, corre Vamo Toma, gata Que mala punta Salamorte Que mala punta Dale Estoy sin mana, loco Como siempre, cuando no exista Demasiada acción aquí Y ya está, ya tengo un poco de mana Ya tengo un poco de mana ¿Has visto la de pudo que tienes? Hala, por lista La burbuja, por dios La necesito Oye, que hay una carga ¿Cuánto? No me jodas ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Un rato Pues en la carga Tengo un rato Hola, buenas tardes Vengo a la carga ¿En serio? ¿Tiene su genji alpargata? Oye, pero así la carga va más lento Aguanta un segundo que ya voy Vamos, mana, mana Bien Mira, como lo has llevado de bien No pasa nada No pasa ni media Vamos, pa'lante, pa'lante No ¡Que fallen! Han gastado todo en mí Eso siempre está ahí Aunque cuidado que tienen una torreza Mira la muerte Mira la muerte como se muere solo Genial ¿Has visto ello? Ha sido buenísimo Ha molado Bueno, pues si ya hemos ganado hace un rato Está leal que no No ¿Qué haces ahí? Soy imparable, hombre No pasa nada Dale, dale, dale Ahí Ahí Buena Genial Buenísima partida Sí, señor Sí, está bien ¿Te ha dado hambre o no te ha dado hambre? Es la pregunta A ver, yo hambre tengo todo el rato No sé No sé No sé Si se hace rápida podemos echar una más Bueno, como quiera Claro Que juegue ella también O él, no sé quién está jugando Alguien Juega alguien Es el señor Estaba jugando Estaba jugando yo Ahora Se va a poner mi Mi churri Lo que pasa es que estábamos hablando de mientras en la partida Entonces tampoco quería molestar Espera, espera ¿Han acabado de entrar Kryzen? Sí A ver si quiere unirse Sí, 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 sí A ver si llega para la última Uh, que viene el cactus Mira lejos Pues sana Venga, cactus Vamos a estar la última Que luego hay que ir al cenar y a coger plantas, hombre Sobre todo a coger plantas Está bien, porque va a jugar también una persona que no es un tío, ¿sabes? Aparte de mí ¿Seguro? Lastima que no hable Sí Jajaja De cansada Mira, cactus se ha cogido al carnicero ¿Sabes lo que tienes que hacer, cactus? Aparte de matarlos a todos, ¿sabes lo que tienes que hacer? Uy, tú eres una cucaracha Uy, tú eres una cucaracha Madre mía Eh, soy un cucarachón Pues entonces lo acabo de decir No, tú has dicho que era una cucaracha Pero Pero I demol visto No seas otro No seas otro Ni entregar las demás gemas No seas otro No seas otro Ni entregar las putas gemas Cómo me mola el huevo verde ¿Un cactus no viéramos? No lo sé Espérate que se lo dice Hala ya se ve A ver Me parece estar conectado Si no le metía la fuerza Nunca sé que coger un murete Pues cógete algo útil Cosas de coger ¿Qué voy a hacer si no son cosas de coger? Uy, casi ¡Ah! No los ha cogido No lo he fallado Las gemas, las gemas, las gemas Las gemas, las gemas No los ha cogido 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 A ver A ver, a ver A ver, a ver Hacemos el campamento el cual? lo estas viendo medio si eso, eso, más que más entregar, entregar, que las están entregando seguro ah no? ah pues entreguemos no no muere o no? no, se ha metido un Cactus a ver que no se muere el Cactus dale dale me quedo con un disparo Cactus salvale todos te hacemos bodyblock, no te preocupes no te preocupes pues yo te he entregado una puta vez bueno, venga, vale como te mueras me cabreo me voy a entregarte no Cactus, pegme, Cactus no, ahora me matan a mi Por ahí. Vale. Ve, pero he entregado. Vale. Ya me podía morir. Cactus, si nos estás oyendo tienes que esperar a que entre yo. Así no te focusean. Vale, Cactus, tú puedes. Bueno, tenemos muchas gemas. Entrega. Oh, mierda. No, alpargatas de él. No, yo cogeré las gemas. Toma, vamos, vamos. Oh, mierda. Estamos jodidos. Debes retirarte un poco. Ah. ¿Puedo entregar las cosas que llevo? Sí, podrás entregar algo. O voy a pillar antes. Ah, pues no, entrego. Bien, vale. Perfecto. A por ellos, venga. A por ese que tiene 13. Vamos. Dale, dale. Uy. Un poco tarde, Cactus, un poco tarde. No. No, Cactus. Cactus. Gemas. Gemas, gemas. Ah, me he desgraciado. Uy, nos pinceles. A ver, nos pinceles. No me pinches, cabrón. Noooo. Nos ha pinchado a tres, vale. Qué cabrón. Vaya salvada. Pues nada, he entregado gemas. Por los NAW, por otra cosa. Parece que de frente no hace más bien. Yo he entregado 12 de Stragic. Ah, y yo 15. He guardado el marcador, ¿sabes? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Madre mía, Kato. O sea, voy a entregar sin comer. Oh wow. De nada, ¿eh? De nada, dice. Es que dame. No, Kato. Pero, Kato. Que te lo mueves, Kato. Oh, Kato. Bueno, voy a entregar. Vale, yo también, venga. No, se entregó yo ya. Ah, vale. Perfecto. Bueno, mira. El cactus nos ha dado tiempo para entregar. No pasa nada. Lo ha hecho. Ah, 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 ah. Ya está mal. Venga. Déjame el puto de mierda. Ya la amo. No, ahora me muero yo. Me he sacrificado por ti. Aprovechalo. ¿Qué? 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 Que me he sacrificado por ti. Que lo aproveches. Tú no te has sacrificado por mí. Hombre, ahora mismo. No. 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 Alpargata. No. Joder. Joder. Menudo punto. Venga, que voy. El punto se está... Hinchado, eh. Hay que bajarle esa vida. Víjale, víjale. Así. Bueno, abuelo. Bueno, perdón. Sacrificándote por los demás. Claro. Yo soy el tanque. Yo me sacrifico por vosotros. Joder de mierda. Vamos, vamos. Viene Tracer por arriba. Bueno, está ahí. Podríamos pasar por ahí, sí, sí. Ahí en medio. No. No. Uy, pa. Bueno. Caso. Pero no sé. Ya no sé si ha sido ella o he sido yo. ¿Dónde está Cactus? Aló. No. 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 Es como correr. No, no. No. No, no. Alpargata. Es como correr. No, alpargata. ¡Cuánto puedes! ¡Venga! ¡Dale, Cactus! ¡Ánimo! ¡Te ayudaré desde aquí! ¡Ah! ¡Casi! ¡La araña ya! ¡Mata la araña! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ah! Cuando coja el pozo, lo mejor. ¡Qué putada! ¡Dame, dale! ¡Así me pilla, hijo de puta! ¡Corre! ¡Pero un poco! ¡Uff! ¡Venga! ¡Uff! ¡No me da igual! ¡No! ¿Por qué no has seguido, Cactus? Tengo que ir a entregar, tío. ¿Entregar? ¡Hostia! ¡Mira arriba y mira abajo! ¡Ni, hay que limpiar! ¡Vaya abajo! ¡Vaya abajo! ¡Madre mía! ¡Vaya abajo! ¡Vaya abajo! ¡Vaya abajo! ¡Vaya abajo! ¡Que alguien venga arriba! ¡Que no saben lo de gente que hay aquí, loco! ¡Madre mía! ¡Lo mismo, mío! ¡Me tires y te pierdas! ¡Llego intox sunshine! ¡Llego chico, nos jubilumbre! Ooh! ¡Llego grandioso, Señor! Que huyote, este para nunca ser un enemigoLE. no estamos haciendo nada para escoger la mitad coge la mitad sirve, sirve seguro no, hijo de puta no, no ha preguntado a Ulchis tengo que ir de cena coge esas, coge esas voy, voy, voy coge esas que nos han pinchado no, no joder esa era la mía ahora así con todos los demás así con todos los demás casi si parece que valletín se ha juntado también te digo si si y con Aurel no menos bueno, nosotros tenemos al parada si, pero que si, que Aurel en cuanto que sube daño cura y 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 ya esta infinito Aurel lleva 40 gemas no 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 si un dale 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 gastro corre 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 tengo la patita corta tieñe tengo la patita corta tengo una cucaracha muy grande pero tengo las patitas cortas ¡Vamooos! ¡Ah! ¡Que no ha venido nadie! ¡No ha venido nadie! ¡A ver! Se ha ido pero... Bien, bien, bien. Bien, bien. Tinta montada. Venir aquí, venir aquí. Allá abajo. ¡Vamos, papilito que vienen! Sí, vámonos. ¡Vamos, vámonos! ¿Nuestro núcleo? ¿Quién ataca a nuestro núcleo? Todo el mundo ataca a nuestro núcleo. Señora, no me jodas, eh. Llevo dos tesemas, vamos a entrenar. Venga, vamos. ¡Que viene el mundo! ¡Que viene el mundo! Dale, vete, vete. ¡Vete, vete! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Que vete! ¡Se me ha enganchado el gilipollas este! ¿Te ha comido? No, me ha enganchado. No, no pasa nada. ¡No! ¡También nada! ¡No! Al menos acabo de entregar. Me quedo tranquila en ese aspecto. Sí, por lo menos. Bien. ¡Vamos, vamos! Hay que darle más al tema. ¡Uff! ¡Pues mira la hueca de corazón! ¡Pues mira la hueca de corazón! ¡Pues mira la hueca de corazón! Por eso, por eso, por eso. No estamos pegándonos, por eso. Pero no estábamos ahí todos ya. No. ¿Y quién ha entrado? Eh... Pues Carnicel y tú, supongo. Yo he seguido después. Hay que... No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Cómo me ha enganchado el cabrón! ¡Aaah! Hay que darle al este. Hay que matarlo. No podemos dejar que nos tire esto. Ahora voy yo con la ulti en 30 segundos. como va a seguir vivo que reventada que nos desintegras y nos sacan tres niveles al porgata se cae ahí al porgata se cae ahí al porgata al porgata pero bueno bueno pues ya está bien hemos ganado un montón y hemos perdido otras cuantas mira el punto sin hacer nada madre de la moda hermosa se hizo lo que se pudo bueno no pasa nada chicos GG estaba viendo le he visto a mi novia en plan se ha quedado un segundo quieta literalmente un segundo y de repente estaba rodeado de cinco tíos con el gancho y era cada gancho era muerte sí pero literal ha sido destrucción seguro que usa ¿cómo he podido hacer un 65% más de daño que otros jugadores? con reino ya pero joder me parece un poco bestia solo es un 64% si fueran un 82 hemos hecho lo que hemos podido así que muy bien cactus pero lo dejamos aquí cactus nosotros nos vamos ya hace nada que ya son iguales nos hemos quedado una más porque querían jugar los dos claro luego luego echamos una no te preguntes bueno parejita yo me voy un placer que aproveche por cierto gracias por pasarte gracias gracias por pasarte a los dos bueno sí por pasarte claro taló una voz de mujer maravilloso increíble estaba ella aquí calladita concentrada no mujer habla que siempre estoy yo rodeado de tíos no mujer te abre por favor un poco de voz femenina de vez en cuando se sabe mucho bien a ver es que tenemos por aquí para hacer una red pues mira hay un lobo hay un chando hay un toda la cosilla así ese título que tiene lobo vale baneado el cáncer lobo vuelve perdón vamos a leer a raíz a lobo ya fue bueno estás en buscando juego buscando juego así ay sí perdón si no me ha acordado y he salido del juego lo siento vamos a hacerle una raíz a lobo culpa mía totalmente además muchísimas gracias a todos por pasaros sí muchísimas gracias a todos esta pantalla final tan bonita vamos con el lobo a ver qué es ese título porque no nos ha dicho nada no sabemos qué ha pasado así que vamos a ver a ver qué ha pasado y nada buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde nos veas ahora por qué no se pone porque no está ya se puede dejarlo sí, sí está lo acabo de abrir está bien ya nos vamos no da igual espere y ya está y nos vemos en el siguiente ahora no ahora lo pide hasta luego bye bye ride away un saludo un saludo un saludo